¿Cómo vas a poder decir cómo va la situación? Bueno, yo presido la Comisión de Marina, en donde se nos fue turnada la iniciativa para modificar la Ley de Puertos, la Ley de Navegación y Comisión Marítima y la Ley de Administración Pública Federal, de donde emitimos una opinión favorable, insisto, en la Comisión de Marina, porque consideramos que esta iniciativa optimiza los recursos materiales humanos de la operación del Registro Público Marítimo Nacional, la formación de recursos humanos en materia náutica y naval, y asimismo las operaciones de dragado que son importantes para el desarrollo portuario. Y cabe destacar que las funciones se siguen establecidas como un modelo de cooperación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la propia Secretaría de Marítimo, que así está explicitado en las diversas funciones que ambas secretarias tienen y las cuales no se omiten para seguir colaborando para el desarrollo de la Marina Mercante. ¿Por qué esperar un día más en las comisiones de justicia y de... Bueno, quien tiene que dictaminar es la Comisión de Gobernación, y tengo entendido es que a esta comisión es a quien se le solicitó que pospusiera. Me parece valioso que si hay algunas inquietudes, si se considera que es necesario escuchar los planteamientos que en algunas sociedades o asociaciones quieren hacer, no está mal si es necesario, pero sí cabe destacar que esta modificación de estas tres leyes no precisamente significan la militarización, porque la Secretaría de Marina tiene también funciones civiles que así están establecidas en su ley orgánica y que además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió un dictamen del día 12 de septiembre del 2018 en la que se explicita con mucha claridad que la Secretaría de Marina tiene esta ley en función. Y ojo, podríamos establecer en cuyo caso algo que podría ser interesante. El Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares. Bajo esta premisa también podríamos decir que todo está militarizado. Y me parece que sí se está exagerando un poco en manifestar esto como una expresión en la que estas tres modificaciones, escuchen muy bien, se refieren solamente a la operación del dragado y la Secretaría de Marina tiene dragadoras de alta capacidad que podría optimizar, insisto, nuestros recursos. La formación náutica y naval, no podemos dejar de hablar de la alta calidad de la formación de recursos humanos que tiene la Secretaría de Marina, las instalaciones educativas, sus laboratorios. Esto puede garantizar además la certificación internacional de los egresados. Esto mejoraría incluso la calidad educativa de la Marina Mercante con certificaciones internacionales. Y el Registro Público Marítimo Nacional que nos daría garantías a toda la sociedad de que todos los buques están debidamente matriculados, que establecen debidamente sus funciones y que permiten aplicaciones internacionales. Y el Registro Público Marítimo Nacional que nos daría garantías a toda la sociedad de que todos los buques están debidamente matriculados, que establecen debidamente sus funciones y que permite tener una supervisión más sólida y consolidada a manos de la Secretaría de la Marina, porque insistimos, tiene todas las condiciones y medios operativos. De quedar exclusivamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hoy se comparten las funciones, está dividido, el registro público está dividido, el trabajo del regalo está dividido, la formación está dividida, esto genera más gastos y se evitaría garantizar una calidad de la autoridad marítima, que es lo que más nos interesa para el desarrollo portuario. Para cualquiera de las actividades, la náutica recreativa, la pesca, el desarrollo de los puertos, manejo de mercancías, es necesario hacer una consolidación de una rectoría y no se puede negar que la Secretaría de la Marina tiene todo el desarrollo, los recursos, los medios operativos, es una estación muy sólida, tiene un servicio civil de carrera y esto nos garantiza el desarrollo marítimo en el país. Y nada más, ¿cómo estaba el proceso pasado cuando se le dio esta rectoría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Sería como regresar? Sería como si hay una discusión, en el 2016 se había otorgado la dirección de las Capitanías de Puerto a la Secretaría de Marina, solamente esta nueva modificación consolida y estabiliza de una mejor manera que se logre esta autoridad marítima integrada. Así es. Muchas gracias a todos ustedes.